¡Hola! Buenas noches gente, ¿cómo están? Espero estén bastante bien. Pues nada, ya lo saben, yo soy Musk, sí me da mucho gusto darles la bienvenida a este nuevo video. En este nuevo video vengo a enseñarles un truco que si bien no es fácil, pues es bastante eficaz, lamentablemente. Como ya saben, hay muchísimos glitches en los mapas de Halo 5, sobre todo en los nuevos, ¿no? Y bueno, esta vez se encuentra en este nuevo mapa que se llama Overroot. Y bueno, para poder salirnos del mapa, simplemente debemos de ir hacia este lado que se llama Curva Azul. Y bueno, una vez aquí nos vamos a subir como a este contenedor de basura y vamos a dar un salto hasta quedar parados sobre esta rama. Vamos a saltar hacia la vica que está aquí, al mismo tiempo nos debemos de agachar. Y al mismo tiempo vamos a activar la mochila propulsora hacia el lado izquierdo. Como les digo, no sale la primera, pero una vez que sale pues es bastante seguro, ya de ahí ya no te caes. Y bueno, hay de dos, una que te la pases de tramposo y te la pases pues pasando de viga en viga por todo el mapa y matándolos desde arriba a todos tus contrincantes. O que te quedes aquí atrás en esta zona segura, que estarías como encarcelado o yo que sé. Es como tu tío el que se subió a robar el micro, bueno pues así vas a estar encarcelado. Ay, me picó, me picó, bien puto. Y bueno, de ahí puedes matar y bueno, si no quieres hacer ningún tipo de trampa, simplemente puedes observar el paisaje que hay afuera. Que es como una ciudad, son como que unos edificios bastante bonitos, bastante extraños también. Y bueno, en eso consiste este bonito glitch. Así que espero, le des like, le des like y lo compartas para que pues lo parchen enseguida. Ya saben que yo no hago estos videos como que para que lo hagan ustedes, simplemente para que estén enterados. Y bueno, como ya les dije, no se olviden de dejar su like para salvar a las cabras kawaii. Tampoco olviden comentar y suscribirse, ya saben que suscribirse ayuda muchísimo. Y pues nada, ya lo saben, yo soy Musk, si aquí me despido. ¡Ciao!